Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Vengo a declarar por un hecho que va a ser motivo de televisión, manifestó una mujer de 39 años al ingresar en la Cuarta Comisaría de Molina, en la región del Maule, a 200 kilómetros del sur de Santiago de Chile. Se había pasado todo el fin de semana manejando por los sitios más inhóspitos y abandonados de Talca, en busca de un lugar donde dejar las bolsas que contenían los restos del cuerpo de su pareja. Después de deambular durante tantas horas, su conciencia le jugó una mala pasada. Decidió que no se quería deshacer del cuerpo y que estaba lista para entregarse a la policía, pero no solo quería hablar del crimen que había cometido, sino también del por qué. Sin embargo, cuando los periodistas la interceptaron a la salida del cuartel, la única palabra que salió de su boca fue miedo. En ese momento, los medios de comunicación no sabían que estaban cubriendo uno de los casos más polémicos de Chile. El criminalista nocturno Roxana Andrea Valdés Caro llegó al mundo en el año 1975, en la aldea de Peñaflor Viejo, ubicada en Talca, en la región del Maule, Chile. Hija de una familia de campesinos Roxana tuvo una infancia tranquila rodeada de gente en la que confiaba. Una de sus personas más cercanas era Fabián, su hermano. Durante gran parte de su vida no tuvo mayores complicaciones. Para cuando cumplió 36 años, Roxana ya tenía un hijo llamado Juan Ignacio, y se había separado de su primer marido. Fue entonces cuando decidió mudarse a Peor Esnada, una localidad chilena, ubicada en la comuna de Chimbarongo, región del Libertador Bernardo Hawkins. Si bien la población era mayor que en su lugar natal, tampoco supuso una gran diferencia. Había menos de 2.000 personas, y casi todos se dedicaban a la producción de fruticola. Entre ellas estaba Claudio Andrés Muñoz Ramírez. El hombre había nacido en el año 1971, en la localidad de Sarmiento, ubicada en la comuna de Curicó, en la región del Maule. Sus destinos se cruzaron en el año 2011, cuando ambos ingresaron a trabajar en la escuela agrícola, llamada Don Gregorio. Para ese entonces, Roxana se desempeñaba como inspectora del turno nocturno, manteniendo el orden entre el alumnado. Pero, Claudio, por su parte, realizaba las tareas de auxiliar de limpieza en el mismo horario. El flechazo fue casi instantáneo, y a pesar de que él estaba casado con una mujer llamada Gisela, y tenía dos hijas, no dudó en coquetear con Roxana. La atracción fue escalando, hasta el punto en el que decidió abandonar a su esposa para formar una relación, con quien creía que era la mujer de sus sueños. Los primeros meses, Claudio y Roxana vivieron su amor con intensidad y alegría, pero pronto, él mostró su verdadera cara. Conforme empezaban a pasar más tiempo juntos, ella notó que el hombre tenía un carácter sumamente violento. Siempre debía hacer lo que él quería, ya que de lo contrario, se ponía muy agresivo. Esto no solo ocurría en la intimidad, sino que se trasladaba a su vida laboral. Un día, Claudio amenazó a los estudiantes de la institución con golpearlos, si continuaban ensuciando el recinto. Los jóvenes no tardaron en denunciarlo, ante la dirección, y el hombre fue despedido. Lejos de ver este suceso como algo negativo, Roxana pensó que era el momento perfecto para empezar de cero en otro lugar. Se mudó junto a Claudio, a la comuna de Molina, en la región del Maule, a 200 kilómetros del sur de Santiago de Chile. Esta zona era conocida por ser uno de los polos de la industria del cultivo del país, sede de productoras y exportadoras de vinos, y eje de la producción de manzanas, peras y kiwis. La mujer vio allí un negocio rentable, pondría un puesto de frutas y verduras, que pronto se transformaría en un gran emporio. No obstante, había un pequeño problema. Claudio solo accedería a mudarse, si el hijo de Roxana no iba con ellos. Con mucho dolor, la mujer decidió anteponer su vida amorosa, y dejó al adolescente al cuidado de sus familiares, apostando por su destino. Era el año 2012. La pareja se instaló en el pasaje El Aromo, a la altura del 2334. A pocas cuadras de allí, Roxana colocó su puesto de verdulería, con mucha ilusión. Y sus cálculos no fallaron, porque rápidamente, el negocio se convirtió en su fuente principal de ingresos. Todos los vecinos querían comprarle. Cada semana, la pareja manejaba en automóvil, hasta el proveedor principal y trasladaba la mercadería, hasta su puesto de venta. Pero la situación no tardó en decaer. Las mismas personas que comentaban lo bueno que era el negocio de la pareja, hablaban sobre las constantes peleas y gritos, provenientes de la vivienda que compartían. Tan solo tres semanas después de la mudanza, Carabineros tuvo que visitar el hogar, porque Claudio había maltratado física y verbalmente a Roxana. La mujer puso una denuncia por violencia intrafamiliar, pero días después, decidió retirarla. Nuevamente habían logrado arreglar las cosas, o al menos eso creía. Así transcurrieron los siguientes meses. Entonces, todas las noches Claudio salía de su casa y se gastaba todo el dinero que ganaba con el emprendimiento de frutas. Volvía completamente alcoholizado y le restregaba a Roxana, que había estado con otras mujeres. Ella no dudaba en confrontarlo, pero él siempre la acusaba de ser celosa y posesiva. Las peleas duraban horas y siempre terminaban con Roxana llorando. Sin embargo, la mujer estaba segura de que Claudio era el amor de su vida. Había apostado todo, dejado a su hijo atrás y quería continuar con la relación. Así fue como ese año, la pareja decidió tener un bebé. Pensaron que los uniría y que quizás pondría fin a sus discusiones. Pero el plan no salió como esperaban. Roxana perdió el primer embarazo en agosto. Sumida en la tristeza, comenzó a preguntarse si realmente quería seguir con Claudio. Contra todo pronóstico, a mediados de 2013, logró volver a quedar en cinta. En esa ocasión, dio a luz a una niña sana. Durante unos meses, todo marchó bien. No había pleitos. Y la verdulería seguía siendo un gran sustento económico. En ese contexto de felicidad y buenas noticias, fue que Roxana tomó una decisión arriesgada, sin saber que esta marcaría el principio del fin. Vendió la casa que había pertenecido a su madre para comprar un camión. Estaba segura de que de esa forma podría expandir el negocio. Pero antes, utilizó parte del dinero para comprar una pistola calibre .38. Sintió que debía hacerlo para cuidar su mercadería, ya que a veces en el campo ocurrían robos. Sin embargo, Claudio no le prestaba la misma atención al emprendimiento que ella. Habían pasado tan solo unos meses, desde el nacimiento de su hija, y ya había vuelto a emborracharse y a salir con mujeres. Todas las noches, regresaba completamente ebrio a la casa y obligaba a Roxana a tener relaciones con él. También volvieron a surgir las discusiones y los gritos. Para ese entonces, todo el vecindario estaba preocupado por ella. Y la situación no hizo más que empeorar. A principios de 2014, Roxana se enteró que estaba nuevamente embarazada, pero en marzo, perdió el bebé. Esto, sumado a la depresión posparto que aún tenía, y a los constantes maltratos de parte de Claudio, culminaron en un terrible cuadro psiquiátrico. Luego, comenzó a ir a terapia, con esperanzas de mejorar. Pero su vida dio un giro de 180 grados. El sábado 5 de abril, Claudio entró en la habitación del bebé y encontró el escondite debajo de la cuna, donde ella guardaba el dinero de la venta de la casa. Esa misma noche, el hombre volvió al domicilio, con una gran cantidad de alcohol en sangre. Le dijo que le había robado 5 millones de pesos chilenos y que se los había gastado en bebida y mujeres. Comenzó una calorada discusión. De un momento a otro, Roxana vio pasar frente a sus ojos todos los años de violencia que había soportado. Totalmente encolerizada, tomó su revólver y le disparó a Claudio en el pecho, causándole un deceso instantáneo. Al ver a su pareja inerte, la mujer se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Posterior a eso, pensó en cómo deshacerse del cuerpo. Repasó en su mente cientos de escenas de películas y series policiales. Hasta que finalmente, se le ocurrió algo. Fue hacia la cocina. Agarró cinco cuchillos distintos del tipo cerrucho. Acto seguido, procedió a hacer cenar el cuerpo. Logró cortar las extremidades y la cabeza de quien había sido el amor de su vida. Luego depositó los restos en una olla de 50 litros. Y los sirvió durante varias horas. Estaba segura de que así no derramaría tanta sangre. Para cuando comenzó a amanecer, decidió colocar los restos en un recipiente de plástico. Esperó a que se enfriaran. Y los introdujo en tres bolsas distintas de basura. Una para la cabeza. Otra para las piernas. Y la última para el tronco y los brazos. Después metió los empaquetados en el automóvil. Y limpió con cloro. Hasta el rincón más recóndito de la casa. Manejó hasta un sitio heriazo de Talca. Lejos de su vivienda. Su plan era encontrar un terreno baldío. Donde depositar los restos. Pasó también por Molina. Río Claro. Y Curicó. Pero ninguno le parecía adecuado. Sin embargo, una vez que encontró el lugar ideal, no tuvo el valor para deshacerse del cuerpo. Retornó a su hogar con las bolsas aún en la cajuela. Al llegar, limpió con sumo cuidado el vehículo. Y volvió a subirse. Esta vez, para ir a un destino completamente distinto. Se dirigió hacia la casa de la familia de Claudio. En la localidad de Sarmiento. Una vez allí, les preguntó a su padre y a sus hermanos. Si lo habían visto. Desconcertados. Los parientes le contestaron que no. Finalmente, Roxana optó por contar una parte de la verdad. Dijo que lo estaba buscando. Porque le había robado una gran suma de dinero. Nuevamente se subió al automóvil. Pero en dirección a la casa de su padre en Peñaflor. Allí habló durante un rato con su hermano. Hasta que no aguantó más. Y decidió confesarle la verdad. Él le dijo que lo mejor era entregarse de forma voluntaria a carabineros. Era la única oportunidad de recibir una condena menor. Así fue como llegó el lunes 7 de abril. Y con él, la hora de la verdad. Roxana se presentó en la cuarta comisaría de Molina. Lo primero que les dijo a los oficiales fue que iba a declarar por un hecho que captaría el interés de los medios televisivos. Ya dentro del cuartel, la mujer se dedicó a narrar paso a paso el plan que consiguió ejecutar a medias. Mencionó el asesinato, cómo cercenó e hirvió el cuerpo. Y que deambuló con los restos humanos por la región, ya que no se animó a deshacerse de ellos. Pero además de todo esto, Roxana pidió dejar en claro el motivo del crimen. Relató los múltiples maltratos físicos y psicológicos que había sufrido por parte de Claudio. Remarcó que el robo de los 5 millones de pesos era lo que le había hecho perder la cordura. Sin embargo, esto no le sirvió para librarse de la cárcel. Fue arrestada en el acto y la noticia corrió como la pólvora. Al día siguiente, cuando la policía intentó trasladarla al juzgado de garantía de Molina, los medios se abarrotaron en la puerta. Todos querían la primicia. En ese momento, decenas de periodistas le realizaron a Roxana la misma pregunta. Querían saber por qué había asesinado a su pareja. Ante esto, la mujer solo respondió que había tenido miedo. El caso lo tomó la fiscal Mónica Barrientos, quien rápidamente solicitó al tribunal esperar los resultados del examen forense para ir a juicio. Quería saber si el cuerpo de Claudio realmente había sido cortado mientras estaba sin vida, como decía Roxana, ya que si no, la condena debía ser mucho mayor. Mientras la mujer esperaba su primera audiencia en prisión preventiva, el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros acudió a su domicilio. Debían inspeccionar el lugar de los hechos y recabar los elementos utilizados para hacer cenar y hervir el cuerpo. En la cocina hallaron los cuchillos y las ollas, mientras que en el automóvil estaba el arma calibre .38 y dos boletos de peaje. Estos últimos evidenciaban el viaje a Talca, que Roxana había hecho para intentar deshacerse del cuerpo. También se confiscaron los restos óseos. Fueron trasladados al servicio médico legal para ser sometidos a una necropsia. Esta arrojó que la bala que Roxana le disparó a su pareja le causó una laceración cardíaca, pulmonar y gástrica, provocando un deceso inmediato. Pero eso probó que la disección había sido realizada después de que Claudio hubiera fallecido, como ella había dicho. Roxana también salió beneficiada por otra revelación de la necropsia. La víctima tenía tres gramos de alcohol en sangre al momento de su fallecimiento. Esto es un índice muy alto, ya que el estado promedio del estado de embriaguez es tan solo un gramo. Ya con las pruebas de que el relato de Roxana era completamente certero, sus abogados se prepararon para argumentar que había asesinado a Claudio en defensa propia. En la primera audiencia, se le acusó por el delito de parricidio, el cual tiene en la mayoría de los casos una sentencia de cadena perpetua. No obstante, Carolina Gutiérrez, su abogada, esgrimió una lista de razones por las que la pena debía ser mucho menor. Primero señaló que Roxana había confesado el crimen y colaborado con la investigación. Luego relató que había sufrido múltiples abusos físicos y psicológicos de parte de la víctima y que incluso había realizado una denuncia por violencia doméstica. Por último, señaló que en el momento del crimen, Roxana se encontraba tomando terapia debido a que sufría depresión posparto, lo cual probablemente había afectado su capacidad para tomar decisiones. A pesar de todo esto, el Ministerio Público solicitó 15 años de condena para la acusada. La defensa, por su parte, pidió la rebaja de la pena en al menos un grado. Manifestaron que Roxana debía cumplir una condena de cinco años y que, eventualmente, ésta podría ser sustituida por la libertad condicional. Se dictaminaron 60 días más para aclarar el caso. La acusada fue enviada nuevamente a la cárcel de mujeres, ubicada en el camino a San Clemente. Durante una de las audiencias de revisión de prisión preventiva, el psicólogo Rodrigo Valenzuela presentó un informe técnico sobre Roxana. Roxana, en el mismo, indicaba que el delito fue cometido en un estado de disminución de razonamiento y voluntad. Ya con todo de su lado, Roxana se presentó al juicio. El mismo comenzó el 17 de abril de 2015, en el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó. Para ese entonces, el caso había captado la atención de todo el país. No había nadie que no quisiera saber qué pasaría con la reciente apodada cocinera de Molina. Roxana se negó a dar su testimonio. La fiscalía, por su parte, presentó dos peritos. El primero fue un médico forense, quien confirmó que Claudio falleció por la herida de la bala que le propinó su pareja. El segundo fue un antropólogo, del servicio médico legal, quien explicó el proceso de disección del cuerpo que la mujer llevó a cabo. A pesar de captar la atención del juzgado, relatando el terrible crimen, ninguno pudo probar que Roxana hubiese planificado el asesinato. Estaba claro que la condena no sería la esperada por la fiscalía. No obstante, volvieron a solicitar una pena de 15 años por la acusación de parricidio. Pero debido a que Roxana tuvo una conducta irreprochable desde que se entregó y colaboró con la investigación, la suerte estuvo de su lado. El 30 de abril de 2015, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó la sentenció a seis años de prisión por el delito de parricidio. Fue trasladada nuevamente a la cárcel femenina de San Clemente. Esto despertó la furia de miles de personas que seguían el caso, y sobre todo, de los familiares de Claudio. Luis, el padre, manifestó que ellos esperaban que Roxana fuera condenada a cadena perpetua, o al menos, que pasara 15 años en prisión. También sintió que el poder judicial se tomaba su dolor a modo de broma. Mariel, la hermana, declaró que la forma en que les habían entregado el cuerpo era desastrosa. No habían podido ni siquiera darle un entierro digno, debido a que eran solo pedazos. También comentó que Roxana había amenazado supuestamente a modo de chiste a su pareja con el arma mucho antes del crimen. El hermano de Claudio intentó limpiar su nombre, diciendo que no era un ladrón, sino un hombre muy trabajador. Gisela, la exesposa, aseguró no creer en los dichos de Roxana, ya que Claudio jamás había sido violento con ella. Remarcó que probablemente se comportaba así con su nueva pareja, porque ella era muy posesiva y celosa. Si bien todos los allegados de la víctima coincidían en que habían perdido la fe en la justicia, la fiscalía señaló que lo importante era lograr que no se eximiera de responsabilidad a la acusada, y que se le condenara por el delito de parricidio, lo cual sí ocurrió. No obstante, pronto surgieron más situaciones que despertaron la cólera de los Muñoz. Luego de haber cumplido dos tercios de la pena, Roxana pidió ser trasladada al Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Talca. Debido a su buena conducta en prisión, lo consiguió. También logró insertarse en el programa para embarazadas y madres lactantes, retomando el contacto con su hija. Esto no causó un gran revuelo, pero sí lo que ocurrió en julio de 2018. Roxana solicitó beneficios intrapenitenciarios. Los mismos no son otorgados por el tribunal, sino por gendarmería, y tienen varios requisitos. Entre ellos se encuentran haber cumplido cierto tiempo de la condena, tener buena conducta, y haber realizado el programa escolar. La mujer cumplió con todos. El pedido pasó por el Consejo Técnico de Gendarmería, luego por el Ceremi de Justicia de la Región de Maule, y finalmente llegó a la Corte de Apelaciones de Talca. Finalmente Roxana consiguió la libertad condicional, mucho antes de cumplir los seis años de condena. No obstante, aún debe cumplir con ciertas condiciones que impone gendarmería. Caso contrario, le pueden revocar la libertad, y tendría que volver a cumplir el tiempo que le queda en prisión. Esto fue la gota que rebalsó el vaso, en un caso que dividió a la sociedad chilena. Hay quienes piensan que lo que hizo Roxana es imperdonable, y que debe pasar el resto de su vida en la cárcel. Por otro lado, hay muchas personas que defienden su accionar, debido a los constantes abusos físicos y psicológicos de parte de su pareja. Si Roxana merecía o no la libertad condicional, solo el tiempo lo dirá. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas, y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. El Criminalista Nocturno